El décimo festival de Japón se realizó en el Parque Amistad Japón-Nicaragua el pasado 18 de febrero. Y hasta el momento hemos continuado a celebrar este tipo de actividades culturales conmemorativas, Amistad entre Nicaragua y Japón, pero durante tres años de pandemia no pudimos celebrar este evento. Así que me alegro mucho y estoy muy contento de organizar y celebrar este evento hoy. Que sobre todo me alegro mucho de que amantes, muchos amantes de la cultura, sociedad japonesa, se le unen acá para intercambiar y de su presentación, también ejercicio cotidiano de cada club, amante de cultura japonesa, deporte japonés. Es que eso es mi alegría, que nos gustaría continuar este tipo de actividad para ofrecer una oportunidad que se intercambie cultura, sociedad, nicaragüense, japonesa de hoy en adelante. Hay muchos amantes japoneses, así que nosotros siempre estamos dispuestos a ofrecer este tipo de oportunidad. Nos gustaría conseguir mayor amantes y amigos de nuestro pueblo japón y para nuestro pueblo nicaragüense. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Las demostraciones de artes marciales, presentación de cosplay, presentación de escritoras nicaragüenses y una exposición robótica para niños, fueron parte de las actividades que celebraron ese día en el festival. Esa es caída rodando hacia el frente, Miji Sempo Kaitenu Kemi y Dari Sempo Kaitenu Kemi. El practicante de cinturón blanco es un practicante que está en las primeras prácticas, está desarrollando la confianza y la habilidad para ejecutar la técnica. Para Noticias 12, Gloria Campos.